¡Salud! Si va a ir bien bailadora, ¿verdad eres? ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! ¡Mira nomás! ¡Aca estamos! ¡Vamos a seguir con la gente por la calle! ¡Ya se dejó! ¡Vení bastante gente ya! ¡Mira nomás! ¡Ya he visto que hay tanta gente! ¡Pero ya hay un montón de gente por acá! ¡Hay muchas bailadoras! ¡Mire! ¡Saludos, saludos! ¡Ándele pues! ¡Mire! ¡Los tacos, las tortadas! ¡Todo aquí y allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira nomás las familias, amigos! ¡Que se dejaron venir, miren! ¡Acá está! ¡Por la orilla! ¡Y el baile sigue allá, miren! ¡El baile sigue allá! ¡Mira! ¡Seguimos acá por la orilla! ¡Eh! ¡Oye nomás! ¡A bailar pa' que no se duerma, a bailar pa' que no se duerma, a bailar pa' que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos hombres no payasos! ¡A ver nomás! ¡Y todo con vocación! ¡Acá estamos, acá estamos! ¡Haz han visto mis caballos! ¡Y yo me la estoy arrancando! ¡Mi palabra ya está larga! Pa' jugar como queramos No me vengan con el cuento De que no estén preparados Hace dos meses y medio En que hicimos este acuerdo No digan que no estén listos Y que no tuvieron tiempo Ya paseaba el judío Y la gente hacía sus apuestas